Yo creo que ni Alfonso Alonso ni Ana Mato tienen la idea que tenemos los socialistas o que tengo como socialista de lo que debería ser una sanidad pública una apuesta valiente por la sanidad pública y por la investigación están gestionando la miseria, lo que han dejado tras los recortes y por tanto no siento ninguna simpatía por las políticas que están desarrollando La cohesión y la paz social la garantizan las políticas públicas, ninguna otra por tanto yo creo que al no ser la prioridad, pues ahí el Partido Popular ha errado pero yo creo que es un error que viene determinado por la propia ideología por la propia impronta de un gobierno que es de un partido y de un partido que es un partido conservador ¡Gracias! 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 ¡Gracias!